Un punto a tener en consideración es que nada garantiza el éxito finalmente ni la consecución de la residencia permanente. Lo que hacemos nosotros en la Atam Startups es seguir el conducto de entregar la carta de apoyo si se cumplen todos los requisitos que está buscando el gobierno canadiense y en definitiva la única entidad que puede otorgar la residencia que es el objetivo final de todos los fundadores que persiguen el Startup Visa Program es el gobierno de Canadá. La Atam Startups apoya a estas empresas que cumplen con los requerimientos con la carta de apoyo y presenta el caso al gobierno de Canadá.